Salida del Club Esportivo Independiente dentro del auto de Tito Urreta Vizcaya nos dirigimos rumbo al sector de partida de esta tercera y última etapa ¿Y Tachola Martela dónde quedó? Lo llevamos en un móvil de campeones Veíamos recién el auto de Osvaldo Bianchi de muy buen trabajo a lo largo de todo el Gran Premio lamentablemente se quedó faltando muy pocos kilómetros para el final El público de la ciudad de General Pico viendo pasar a sus ídolos del turismo de carretera Tolo, ¿qué pensabas allí? porque la cosa estaba para ganar pero era difícil porque el Pato tenía un auto íntegro y Pablo Sostrano había trabajado mucho para que el esfuerzo de todo el Gran Premio quedara coronado con una victoria Bueno, mirá, Carlos, había... estaba totalmente convencido que había una sola circunstancia que se debería dar para que yo pudiera ganar este Gran Premio y es la que muchas veces la hemos conversado que todo piloto para poder ganar una carrera debe tener una cuota de suerte Yo la suerte que debería tener en ese momento era de que al hombre que me iba ganando en ese momento tuviese algún problema yo soy muy claro y muy directo en las apreciaciones ¿Vos sabías que en condiciones normales no le podías ganar? Yo era normal el auto que había preparado Pablo para la segunda y tercera etapa yo te digo que era imposible de ganarle Máxime que él tenía prácticamente dos minutos arriba de mi tiempo y en condiciones normales yo diría que era bastante imposible ¿Un imprevisto? Sí, sabía que iba a estar ahí Te digo que cuando él tuvo la mala fortuna de pararse y que yo lo vi al costado del camino ahí me sentí ganador del Gran Premio Delante del auto de Tito Ruta Vizcaya lo vemos al Vasco Jorge Ollanart Recordamos que el mismo Tito Ruta Vizcaya que nos lleva fue